Estas mañanas respira tu aliento Las horas que pasan se pasan al lento Siento ser exámenes, esperanzas de abrazar tu cuerpo No hay que dar el amor que sea, me quiero ver Si tú no puedes, no puedes ser ya, me has enloquecido No hay que dar el amor que sea, me quiero ver Si tú no puedes, no puedes ser ya, me quiero ver Tú crees que eres fácil, yo creo que es fácil Y yo me pregunto, yo te pregunto, cómo fue posible, no No hay que dar el amor que sea, me has enloquecido Siempre que estoy lejos, siempre que estás lejos La radio es mi encuentro, todas estas canciones Me cantan, siempre mando mis besos Siento ser exámenes, me quiero ver Si tú no puedes, si tú no puedes ser ya, me quiero ver Si tú no puedes, si tú no puedes Dime, que es lo que tengo que hacer 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 Dime, que es lo que tienes Si tú no puedes, si tú no puedes Si tú no puedes, este amor se enloquece Me quiero ver Si tú no puedes, si tú no puedes Si tú no puedes, si tú no puedes Si tú no puedes, si tú no puedes Si tú no puedes, este amor se enloquece Me quiero ver Si tú no puedes, si tú no puedes ¡Vamos, Natalia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Natalia! 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 ¡Gracias!